Imagina dedicar toda tu vida a construir un cuerpo perfecto, solo para que ese esfuerzo te cueste la vida. El mundo del culturismo es impresionante, pero también puede ser muy oscuro. Hoy te traigo las historias más trágicas de 10 culturistas que llegaron a la cima solo para caer al vacío. Andreas Munzer La búsqueda de la perfección mortal Andreas Munzer era conocido por su físico absolutamente seco. Lograba eliminar prácticamente toda la grasa de su cuerpo, lo que lo hacía destacar en cada competición. Esto lo convirtió en uno de los culturistas más admirados de su época. Sin embargo, detrás de esa perfección física se escondía un problema grave. Andreas llevaba al extremo el uso de diuréticos y esteroides para mantener ese nivel de definición. Su rutina de suplementación y su dieta extrema afectaron su salud de una manera devastadora. En 1996, a la temprana edad de 31 años, su cuerpo no pudo más. Tras competir en varios campeonatos, Andreas se sintió mal y fue llevado al hospital. Los médicos descubrieron que su hígado y riñones estaban completamente destrozados debido a años de abuso de esteroides y otros fármacos. Aunque los intentos por salvar su vida fueron rápidos, no lograron estabilizarlo y Andreas falleció debido a una falla multiorgánica. Su autopsia reveló que su cuerpo estaba en un estado crítico mucho antes de su hospitalización. El perfeccionismo lo llevó a la tumba. Rich Piana. El gigante que vivió al límite. Si alguna vez viste a Rich Piana, probablemente lo recuerdes por su tamaño descomunal y su actitud desenfadada. Este hombre era puro músculo, pero también era conocido por su sinceridad brutal. Fue uno de los pocos culturistas que admitió abiertamente haber usado esteroides durante años. No lo escondía, al contrario, creía que era parte de su carrera y de lo que necesitaba para alcanzar el tamaño masivo que lo caracterizaba. Piana vivía la vida al máximo. Era una figura constante en las redes sociales, donde compartía sus rutinas de entrenamiento extremo y, por supuesto, sus secretos más oscuros. Sin embargo, todo tiene un límite. En 2017, tras una sobredosis, Rich cayó en coma y poco después falleció. Aunque su muerte no fue directamente atribuida a los esteroides, el desgaste que su cuerpo había sufrido por años de abuso de sustancias es innegable. Su vida fue tan intensa y grande como su físico, pero ese mismo estilo de vida fue lo que lo llevó a un final trágico. Mike Matarazzo. El precio de un corazón en llamas. Mike Matarazzo era una de las figuras más queridas del culturismo en los años 90. Con su sonrisa brillante y sus bíceps impresionantes, parecía invencible. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que Mike sufría de serios problemas cardíacos. Durante años, su corazón soportó un nivel de estrés inhumano debido al uso prolongado de esteroides. En 2007, Matarazzo sufrió un ataque al corazón que lo obligó a retirarse de las competiciones. A pesar de alejarse del culturismo profesional, su salud no mejoró. En 2014, Mike sufrió complicaciones cardíacas y falleció a los 48 años. Su caso es un recordatorio de que, aunque el culturismo puede crear cuerpos colosales, los órganos internos, como el corazón, pueden no ser capaces de soportar tanta presión durante tanto tiempo. Nasser. El Sombati. El coloso que cayó. Nasser. El Sombati fue uno de los culturistas más icónicos de los años 90. Su tamaño descomunal y su presencia intimidante en el escenario lo convirtieron en una leyenda. Era conocido por ser extremadamente disciplinado y por entrenar con una intensidad que pocos podían igualar. Sin embargo, detrás de esa imagen de fuerza y poder, Nasser también luchaba contra los efectos de años de abuso de sustancias. A pesar de su éxito, Nasser nunca ganó el título de Mister Olimpia, aunque estuvo muy cerca en varias ocasiones. En 2013, a los 47 años, Nasser falleció debido a complicaciones renales y cardíacas, relacionadas con el uso prolongado de esteroides y otros fármacos. A su tamaño colosal le correspondía un costo altísimo en su salud. Un precio que finalmente pagó con su vida. Dallas McCarver. La promesa. Que nunca se cumplió. Dallas McCarver era una joven promesa del culturismo. A los 26 años había logrado un tamaño y definición impresionantes y muchos lo veían como el próximo gran campeón del culturismo. Con su altura imponente y masa muscular, parecía destinado a alcanzar la gloria en competiciones internacionales. Pero el 22 de agosto de 2017, el destino tomó un giro oscuro. Dallas fue encontrado inconsciente en su casa y murió poco después. La causa de muerte fue asfixia mientras comía, pero muchos creen que su cuerpo ya estaba debilitado debido a los esteroides y otros compuestos que había estado utilizando para mantener su impresionante tamaño. McCarver era un gigante en el escenario, pero su vida terminó antes de poder cumplir su verdadero potencial, Greg Kovacs, el hombre que quiso ser, más grande que la vida. Greg Kovacs fue conocido por ser uno de los culturistas más gigantescos que jamás haya pisado un escenario. Literalmente, su físico parecía sacado de un cómic. En su mejor momento, Greg pesaba más de 180 kilogramos de puro músculo, lo que lo hacía destacar de inmediato en cualquier competición. Sin embargo, el tamaño no siempre lo es todo en el culturismo, y a pesar de su increíble físico, Kovacs no tuvo una carrera competitiva exitosa. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido a su tamaño extremo y al abuso de esteroides. Murió en 2013 a los 44 años de un fallo cardíaco. Su ambición de ser el más grande fue, en última instancia, lo que llevó su cuerpo al límite. Luke Sandow. La tragedia de una estrella en ascenso. Luke Sandow, una joven promesa del culturismo británico, había ganado popularidad rápidamente gracias a su increíble físico y carisma. Con sólo 30 años estaba en el camino correcto para convertirse en una de las grandes estrellas del culturismo internacional. Sin embargo, en mayo de 2020, el mundo del culturismo se estremeció al saber que Luke había sido encontrado muerto en su casa. Aunque se sugirió que la causa fue un suicidio, su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta. La presión mental y emocional de estar en la cima del culturismo a menudo se subestima, y Luke, lamentablemente, fue una víctima más de estas demandas insostenibles. Aziz Shabershian Z y ZZ, el ídolo de las redes sociales. Aziz Shabershian, más conocido como Z y ZZ, fue uno de los primeros culturistas en ganar fama en las redes sociales. Con su estética perfecta, carisma y actitud despreocupada, Ziz inspiró a toda una generación a seguir su ejemplo. En YouTube e Instagram fue una figura masiva que promovía un estilo de vida fitness. Pero en 2011, mientras estaba de vacaciones en Tailandia, Z y ZZ sufrió un ataque al corazón que acabó con su vida a los 22 años. La autopsia reveló que había estado usando esteroides, lo cual, sumado a una condición cardíaca no diagnosticada, fue lo que le costó la vida. Aunque dejó una marca en el mundo del fitness, su historia es un recordatorio de los riesgos de seguir estándares imposibles. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más como este estilo, déjamelo en los comentarios. Y por otro lado, si no quieres que te pase como a estos personajes icónicos del culturismo, déjamelo saber en mis redes. Así podré ayudarte para que puedas sentirte con más confianza a la hora de realizar los ejercicios.